¿Qué es la red iberoamericana de psicología de emergencias? Estoy coordinando el equipo de la red iberoamericana de psicología de emergencias y precisamente uno de los objetivos que tiene la red RIP es organizar ese tipo de actividades que de alguna manera sirven para establecer sinergias entre todos los profesionales que estamos trabajando en el ámbito de emergencias tanto en España como en Iberoamérica. En esta ocasión, este webinar va a consistir en la presentación de dos excelentes guías. Una publicada por el Colegio Oficial de Psicología de Madrid y la otra publicada por el Colegio Oficial de Psicología del Principado de Asturias. Yo desde aquí quiero dar la enhorabuena tanto a Natalia y a su equipo que han hecho posible esta excelente guía y como no, también a Ana Isabel y a su equipo que evidentemente no podían estar todos porque era un equipo potente uno y otro. Pero estáis muy bien representados por Natalia y Ana Isabel. Daros la enhorabuena por la guía y el contenido de la guía porque son guías muy buenas, muy didácticas y que realmente van a ser muy útiles para el trabajo de todos los profesionales de la psicología que están trabajando en el ámbito de las emergencias. Creo que es una ocasión interesante porque además tenemos bastantes personas conectadas tanto de Colombia, Bolivia, Perú, México, Chile, Argentina, lógicamente de España. Posiblemente me haya saltado algún país, pero revisando el listado pues son bastante los profesionales de varios países de Iberoamérica, lo cual es algo muy positivo y también nos permitirá pues en el debate posterior a la presentación de las dos guías pues poder tener una conversación, cambio de opiniones, ideas que se puedan compartir en este debate. Antes de empezar pues también agradecer la confianza que ha depositado en la red Iberoamericana de Psicología de Emergencias el Consejo General de la Psicología de España y también pues un saludo que transmite Francisco Santolaya, presidente del Consejo, a todas las personas conectadas. Sin más dilación yo quiero agradeceros no solamente a Natalia, Diana Isabel, sino también a Confección, a Reinaldo y a Jorge el que hayáis aceptado la invitación para este webinar que creo que va a ser muy enriquecedor. Cada participante va a tener 10 minutos de su intervención y luego al final abriremos el turno de palabras para el debate. Hay dos opciones, una es ya cuando empiece el debate pues aquella persona que quiera participar pues levanta la mano y la otra opción es a través del chat hacer las preguntas pues a través del chat que quizás sea lo más práctico y lo más operativo porque así permite luego ir contestándolas. Bien, pues vamos a empezar en primer lugar a presentar a Ana Isabel Álvarez, ella es psicóloga, experta en gestión de emergencias y catástrofes, trauma y duelo, es especialista en desapariciones de personas y ella además es coordinadora del grupo de trabajo en intervención psicológica en desapariciones que depende del Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Ana Isabel, muchísimas gracias por aceptar la invitación para poder presentar esta excelente guía. Cuando quieras. Perfecto, bueno, en primer lugar muchísimas gracias Javier, voy a ver si consigo compartir sin ningún tipo de problema. Vale, bueno, pues voy a dar comienzo empezando, bueno, pues por dar las gracias a Javier por esta fantástica presentación, la invitación a estar aquí con todos vosotros aprendiendo y compartiendo y con, bueno, los ponentes que tenemos tan importantes compartiendo, bueno, este espacio. Es simplemente señalar que yo estoy aquí en nombre del grupo de intervención psicológica en desapariciones, cualquiera de las personas que configuren el grupo podrían haber hecho perfectamente esta presentación y nuestro más sincero agradecimiento por parte del grupo por parte del grupo a estar hoy aquí. Bueno, mi ponencia va a versar sobre la problemática de las personas desaparecidas en España y más en concreto sobre la guía que hemos desarrollado dentro del grupo de intervención psicológica en desapariciones y que recientemente ha publicado el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid en relación a la actuación ante una desaparición motivada por una posible conducta suicida. Están viendo en pantalla ahora mismo los puntos que voy a seguir a lo largo de esta pequeña ponencia. En primer lugar, voy a hacer una pequeña introducción a la problemática de las desapariciones en España. En segundo lugar, les voy a hablar de cuál es el punto de partida de la guía que hemos desarrollado. En tercer lugar, me centraré en su estructura y desarrollo. Y por último y muy someramente extraeré una serie de conclusiones. Como les decía, voy a comenzar por una pequeña introducción y no se puede empezar sin preguntarnos qué se entiende por persona desaparecida. En nuestro país la definición la hemos tomado de la definición dada en el Consejo de Europa en 2009, que es la que están viendo en pantalla, pero que de manera muy simplificada y en el campo de la seguridad y las emergencias podemos reducirlo al hecho de que entendemos por persona desaparecida aquella de la cual su entorno no tiene noticias. Es una problemática común a todas las sociedades y culturas, que cuando se produce va a generar una gran alarma social y en muchos casos también una gran repercusión mediática. Y es también una problemática que nos afecta a todos. Todos en un momento dado podemos desaparecer o tener en nuestro entorno a una persona desaparecida con independencia de su sexo, edad, origen, situación social o económica. Es, por tanto, una problemática compleja y multifacética cuyo tratamiento requiere una respuesta adecuada e integrada por parte de las instituciones implicadas, tanto públicas como privadas. Podemos concluir, como ya hizo la Comisión Especial para el estudio de la problemática de las personas desaparecidas, que el tratamiento en consecuencia de esta problemática ha de hacerse desde una perspectiva global y como una política de Estado. Muy por encima, para que puedan ver el alcance de este problema, señalando, por supuesto, que las cifras que voy a presentar nos permiten ver la envergadura del problema, sensibilizar a la población, adoptar medidas de prevención, intervención y mejora, pero no nos deben apartar de la idea de que detrás de cada una de estas cifras va a haber una persona desaparecida y un entorno que sufre. Bien, pues algunas de estas cifras, para que puedan ver el alcance, son las registradas en el Sistema de Personas Desaparecidas y Restos Humanos, que es el sistema más específico para el estudio de esta casuística en nuestro país, y nos dice que a 31 de diciembre de 2022 habría 6.192 denuncias activas. Un 2,3% de las denuncias desde que se tiene registros en el sistema. Entendemos por denuncia activa aquella que no ha sido cesada porque la persona no ha sido localizada. Y para que lo puedan ver de manera más gráfica, es como si ahora mismo en su país, en nuestro caso en España, 21 trenes de alta velocidad, a razón de unas 300 personas por tren, estuvieran ahora mismo en paradero desconocido. Solo en 2022 se interpusieron 26.003 denuncias, una media de 71 denuncias al día, 3 denuncias a la hora, y en cuanto a denuncias cesadas, nos encontramos, desde que tenemos registros en el sistema, que el 95% aproximadamente de estas denuncias interpuestas han sido resueltas. Los primeros momentos van a ser vitales, van a ser esenciales, y así queda consolidado en los datos de 2022, donde se puede ver que la mayor parte de las desapariciones se resolvieron en los primeros siete días. Y en cuanto al cese de las denuncias, por desenlace fatal, nos encontramos con que el suicidio es la causa más frecuente, motivo en parte por el cual se desarrolló esta guía. A ver si me deja pasar bien. Bueno, el punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida en el desarrollo de nuestra guía? Pues para que puedan entender el punto de partida, les voy a hablar muy por encima del grupo que ha desarrollado la guía, que es el Grupo de Intervención Psicológica en Desapariciones, que como bien ha dicho Javier, pertenece al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, y está dedicado de forma exclusiva y especializada al fenómeno de las desapariciones, lo cual lo convierte ahora mismo en único en nuestro país en cuanto a estas dos características que además sabemos muy bien valoradas, tanto por los profesionales de la intervención como por el entorno de las personas que desaparecen. La motivación para su creación fue doble. De un lado, una motivación profesional, parte de las personas que integramos el grupo, trabajamos en el ámbito de la salud, la seguridad y las emergencias y habíamos podido observar la ausencia de estudios, marcos de referencia, protocolos de actuación que pudieran dar respuesta a familiares y allegados, pero también a intervinientes en el trato adecuado a los primeros durante todo el proceso que implica una desaparición y una motivación, por otro lado, de carácter personal. Yo, en mi caso particularmente, en mi adolescencia, viví la desaparición de un familiar y pude ser espectadora de primera fila de la situación que enfrentan las familias y las necesidades en el trato a recibir. De ahí, esta motivación personal que es compartida por todo el grupo a tratar de atenuar el impacto que una desaparición supone. Somos conscientes que una vez que se produce, por desgracia, no podemos dar marcha atrás en el tiempo y evitar que sea una realidad, pero sí que podemos, en la medida de nuestras posibilidades, atenuar su impacto y con ello muchas de las consecuencias que a nivel psicológico y emocional pueden darse. El objetivo principal del grupo es muy sencillo, es trabajar para establecer pautas adecuadas de actuación psicológica con los diferentes actores implicados en una desaparición, en las diferentes fases del proceso, en los diferentes niveles de actuación y desde diversas áreas de especialización. Y todo ello porque consideramos que las desapariciones son un problema complejo que precisan de un abordaje igualmente complejo. Así, en base a esta experiencia profesional y vivencial de la que se nutre el grupo, los datos con los que contamos y las demandas que se nos han hecho explícitas por parte de profesionales y en torno de personas desaparecidas, surge la guía que vamos a presentar, muy someramente, de consulta ante una desaparición motivada por una posible conducta suicida, que es pionera en estas cuestiones, que se ha englobado dentro del proyecto Hablemos del Suicidio, que inició el Colegio de Madrid en 2021. Y no quiero dejar de decir que es verdad que el trabajo del grupo es coral, pero no quiero terminar la ponencia sin agradecer explícitamente a los otros dos autores principales de la guía, el que se haya hecho posible, que son María Patricia Cinas y José María Martínez. Y esto, obviamente, añadiendo el agradecimiento al colegio por el apoyo que nos ha dado en que viera la luz la guía. Bueno, ¿cuál es la estructura y desarrollo muy por encima? La guía consta de una primera parte, un primer apartado, que es una introducción similar a la que yo he realizado para contextualizar la problemática. A continuación, consta de un pequeño decálogo sobre cómo actuar cuando se constata que esa persona, ese ser querido, ha desaparecido y la desaparición puede estar motivada por una posible conducta suicida, teniendo en cuenta que este tipo de situaciones es una de las situaciones más difíciles a las que pueda enfrentarse una persona por el alto grado de incertidumbre que implican, que conocer la forma de actuar desde el momento en que se tiene conciencia de lo ocurrido resulta crucial porque nos permite poner en marcha rápidamente el engranaje de búsqueda y localización de la persona, haciendo más probable que la resolución de estos casos se dé de manera favorable en las primeras horas. Un tercer punto pone el foco en una serie de señales que nos pueden alertar sobre una posible motivación suicida y que en el curso de la desaparición y que si las identificamos debemos ponerlas inmediatamente en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Un cuarto apartado incluye una serie de recomendaciones prácticas de actuación para si aparece la persona tanto si lo hace con vida como si desgraciadamente aparece fallecida el entorno, los profesionales sepan cómo desenvolverse y por último hemos listado una serie de recursos para profundizar dirigidos tanto a la ciudadanía como a profesionales. ¿Qué conclusiones podemos extraer? Bueno, en primer lugar que tanto las desapariciones como el suicidio son un problema complejo, multifacético y multicausal que va a precisar un abordaje integrado, es por tanto necesario un trabajo conjunto y coordinado de todos los actores implicados a todos los niveles, jurídico, judicial, policial, sanitario, social, psicológico, que en los casos de desaparición los primeros minutos son esenciales, máximes y esa desaparición puede estar motivada por el deseo de la persona dejar de sufrir albergando como única alternativa a quitarse la vida, que de los testimonios e informaciones aportadas por diferentes profesionales y entorno de personas desaparecidas constatamos el desconcierto inicial que se produce cuando desaparece el ser querido y la dificultad para una toma de decisiones rápida en esos primeros momentos, lo que puede ralentizar la activación de los recursos de búsqueda y localización de la persona y que en muchas ocasiones en este obstáculo está la existencia de mitos como esperar 24 horas o que quien comunica que quiere suicidarse no lo va a hacer y la falta de familiarización con estas problemáticas. Todos podemos ser agentes de prevención y cambio de manera general pero de manera específica en los casos de desapariciones motivados por una posible conducta suicida y por último señalar que el documento busca ser un recurso de uso para la ciudadanía y apoyo a los profesionales que permita conocer y actuar de manera rápida, eficiente y eficaz ante este tipo de situaciones donde el tiempo ya no es que resulte esencial es que va a resultar vital. Hasta aquí mi exposición. Espero que les haya resultado de interés y utilidad. Quedamos a su entera disposición en el correo que figura en pantalla. Agradecerles de parte de todo el grupo esta predisposición a invitarnos y a dar a conocer este tema muchas veces tan poco conocido y bueno, pues les veo en el turno de preguntas. Espero que haya estado en tiempo. Dejo de compartir. Has cumplido el tiempo estipulado. He ido rápido, pero bueno, espero que se haya entendido. Muchas gracias a Isabel, porque a tiempo corto pero la verdad es que lo has explicado fenomenal con detalle y yo creo que también eso permitirá luego en el debate cualquier consulta que haya poder compartirlo y hablarlo. Bueno, me están comentando que el chat está inhabilitado. Yo no lo sé, no obstante, a través de preguntas y respuestas pues también se puede plantear todas aquellas cuestiones que queráis. No sé si la... Bueno, pues ya miraremos a ver si se puede resolver el tema del chat. Bien, sin más dilación vamos a dar paso al siguiente ponente Jorge Garaventa. Vamos a dar paso a Jorge Garaventa el psicólogo es coordinador del área de estudios sobre victimología del Instituto de Estudios e Investigación en Psicología Jurídica y Derechos Humanos es supervisor clínico de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y es una persona con una larga, larguísima trayectoria experiencia y formación. Muchísimas gracias, Jorge por aceptar esta invitación y querer compartir estos minutos con nosotros para hablar de ese tema bueno, esos temas tan importantes que nos ocupan hoy como son la temática de estas dos guías. Cuando quieras tienes tu tiempo. Bueno, muchísimas pero muchísimas gracias es un placer tremendo estar acá vamos cambiando el estilo el estilo preciso, rápido y coordinado de Ana Isabel ahora le sigue el mío que es más como decimos en Argentina más pachorriento más lento y un poquito más a la deriva pero algunas cosas vamos a vamos a decir yo tengo un un cariño especial además por Ripe por haber participado en algunos momentos desde la Federación de Psicólogos de la República Argentina este y por otro lado bueno algunas cuestiones que están pasando en nuestra realidad local este me han obligado a hacer algún que otro retoque a lo que este venía a plantear hoy ¿no? este en relación al al trauma este en los familiares de las personas desaparecidas este le voy a pedir a Concepción que se quede tranquila que voy a nombrar este la incertidumbre pero no me voy a quedar este dando vueltas por ahí que es el tema que bueno pero lo que lo primero que quería plantear es en Argentina hay este desapariciones por este por distintos motivos este algunas se resuelven otras no no hay este salvo filiales internacionales como este como puede ser este el de niños desaparecidos pues este no hay este eh demasiados organismos que se ocupen de la cuestión específicamente exceptuando los clásicos organismos de derechos humanos que trabajan más la cuestión de de las desapariciones forzadas que ocurrieron como producto del terrorismo de Estado ¿no? cuestión que no está resuelta por un lado porque este no se sabe aún acerca de la mayoría de los este de los desaparecidos cuál fue su destino este qué les ocurrió este dónde dónde fueron enterrados o arrojados etcétera etcétera ahora vamos a ver brevemente que eso genera en el familiar y por otro lado hay este otra cuestión que es candente que es este que sigue siendo actual desde los estamos este remunerando celebrando entre comillas los 40 años de democracia y este y hay un un tema que se está resolviendo muy a cuenta gota que es la cuestión de los niños y niñas que han nacido en cautiverio ¿no? los que este digamos los que son este hijos de desaparecidos o desaparecidas y que este a través de un organismo que ha trabajado maravillosamente bien como es este como es eh abuela de Plaza de Mayo de los 500 de los aproximadamente 500 niños que han desaparecido este se ha logrado eh recuperar la identidad de 133 ¿no? no es poco pero si es poco si pensamos que insertos en la sociedad con la identidad desaparecida tenemos todavía cerca de de 400 hoy adultos que este que han sido arrebatados de su madre de sus padres este y y que este él seguramente ignoran este su identidad pero que cuando por lo menos en el trabajo que hemos podido hacer con quienes este con quienes han sido rescatados de sus de sus captores y a quienes se les ha restituido la identidad este hemos podido de alguna manera visualizar este que pese a no saberlo aquella famosa frase freudiana no sabe que sabe estaba presente este casi toda la este la sintomatología de origen incierto como diríamos los psicólogos habrán dicho los psiquiatras que podrían haberlo visto este en realidad a partir de recuperar la identidad empieza este a tomar sentido toda aquella este sintomatología que que los acompañaba y que no había posibilidades de este de desligarlo a nada ¿no? esto por un lado este por otro lado la este cuando veía la guía cuando este tuvimos este el otro día posibilidades de de verla este pensaba que este que distintas hubieran sido las las circunstancias si este algo de eso pudiera haber estado este al alcance nuestro cuando trabajábamos como podíamos estoy hablando desde el 76 en adelante con este con la cuestión de los desaparecidos no había donde no había donde concurrir no había este con quien trabajar porque este el la la desaparición este estaba en mano del Estado y y los organismos de ayuda de control de contención etcétera estaban todos este copados por el Estado terrorista por lo tanto fue la organización civil este que a través de distintos organismos fue logrando establecer políticas de contención este para familiares desaparecidos que estaban absolutamente abandonados a su suerte esto fue este esto fue un tema muy difícil y la otra cuestión que me parece que hoy es necesario traer por eso yo decía que este que había este que era necesario puntualizar este algo en relación a la a la a la realidad cuando hace una semana absolutamente todos los colegios y este y asociaciones de psicólogos y psicólogas del país y la federación de psicólogos este y psicólogas manifiesta su preocupación por la posibilidad de que este de que mi ley pudiera acceder a la primera magistratura del país este no se estaba hablando de una cuestión política mucho menos político partidaria imagínense son 24 este organismos de psicología que unánimemente se manifestaron y tienen distintos posicionamientos políticos ideológicos etcétera lo que pasa que lo que está en juego es esta cuestión que esta nueva gestión en árbola que es este la de la del negacionismo el negacionismo en relación al tema que hoy nos convoca este tiene efectos revictimizantes sobre lo que se había podido empezar a trabajar con este con familiares desaparecidos y con las generaciones subsiguientes quienes trabajan con esta temática saben perfectamente cómo actúa la cuestión transgeneracional pero además esta cuestión de de la digamos en qué consiste hoy el negacionismo en decir que no hubo 30.000 desaparecidos en pensar en indultar a los a los genocidas en cerrar los espacios de memoria todo esto todo esto devuelve lamentablemente devuelve toda la incertidumbre devuelve toda la angustia que de alguna manera a través de políticas de memoria verdad y justicia habían podido ser este desarrollado de trabajo digamos quienes no tenían no tuvieron posibilidades de saber el destino de sus familiares este si tuvieron posibilidades de políticas de memoria y políticas de reparación que de alguna manera empezaron a traer este alivio a esa situación hoy eso está este absolutamente en riesgo y esto genera además una incertidumbre por eso después este desarrollará mejor este concepción en la cuestión de la incertidumbre pero este en familiares de desaparecidos hoy por cualquier otra razón digamos también en un clima de de inseguridad digamos este de alguna manera terminan como fortaleciendo este esta sensación de de desamparo y de vulnerabilidad digamos digamos que este el retorno de este el digamos la política negacionista en relación a los desaparecidos en Argentina lo que fundamentalmente trae de nuevo es este el miedo de la inseguridad pero por sobre todas las cosas además por sobre todas las cosas vuelve a poner en cuestión algo que se había trabajado muchísimo que es esto de cuando alguien desaparece en los familiares el trauma esencial es este esta cuestión de que el tiempo queda detenido absolutamente detenido queda el tiempo detenido en la persona y queda el tiempo detenido en el imaginario de lo que puede estar este viviendo o no viviendo el otro el sujeto de este de la desaparición todas estas cuestiones este se se reviven en lo que nosotros eh llamamos la este la revictimización este producto de este del negacionismo podríamos preguntarnos si esto es un un tema que atraviesa este al 100% de la población evidentemente no este pero si este hay sectores absolutamente involucrados con las políticas de este de memoria de verdad de justicia que este que bueno que de alguna manera este lo lo sufren de la forma en que lo sufren y esto este genera además este una nueva este brecha una nueva brecha en el sentido y con esto termino de que quienes de alguna manera nos sentimos este absolutamente agraviados pero en riesgo por este tipo de de política nuevamente instalada en lo estatal cosa que creíamos que nosotros nos creímos aquel nunca más que el fiscal dijo cuando jugó a la junta militar es cuando cuando este nunca más se pone en riesgo este la inseguridad por lo menos de quienes estamos comprometidos con este con la este con la política de derechos humanos este se vuelve a ser presente y por ende el riesgo de la desaparición aunque no sea un riesgo real concreto el de la desaparición de que pueda haber una política de desapariciones digamos este pero el fantasma de por sí actúa como disciplinador este social eso espero no haberme pasado espero haber dicho algo que valga la pena escuchar gracias Jorge la verdad es que sí creo que todo lo que has comentado es muy interesante sobre todo teniendo en cuenta la nueva situación política en Argentina ¿no? y qué va a pasar a partir de ahora con todo el tema de las personas desaparecidas y todo el trabajo que se ha ido haciendo hasta ahora a ver qué va a pasar ¿no? yo creo que es verdad hablas de incertidumbre que es un tema que está siempre presente cuando hablamos de personas desaparecidas muchísimas gracias Javier Jorge por tus aportaciones vamos a dar paso a la siguiente ponente que en este caso es Concepción de Cuelles ella es doctora en psicología es psicóloga clínica del área sanitaria de la dirección general de la policía de España es colaborado docente en varias universidades de España y también en alguna es colaboradora con las organizaciones QSD Global InterSOS InterSOS perdón entre otras su ponencia va a versar sobre la precisamente la incertidumbre como elemento común en todas las desapariciones Concepción muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a esta webinar cuando quieras tienes la palabra muchas gracias voy a intentar conectar la presentación a ver si si lo ha hecho a ver ha salido sí perdón le estoy compartiendo sí sí y está la estáis viendo bien o la estáis viendo fraccionada ponla en formato presentación porque si no se vea es que me daba la impresión me daba la impresión a ver un momento abajo a la derecha ahora no perfecto la tenéis bueno muy bien lo primero muchas gracias por invitarme es para mí un honor estar con todos vosotros todos los que formáis parte de esta reunión más todos los que nos están escuchando desde España desde fuera dentro de España lógicamente le quiero agradecer porque sé que hay personas que pertenecen a las asociaciones de familiares de desaparecidos y a la fundación y muchísimas gracias por acudir y escucharnos y que nuestro deseo está en visibilizar este problema y en podernos ir haciendo cada vez más con este fenómeno que en realidad es un fenómeno mucho más complejo de lo que puede parecer a simple vista muy diverso muy amplio y en el que los psicólogos yo creo que tenemos una gran deuda con estos familiares y debemos de seguir estudiando investigando las maneras más eficaces de ayudar ese es mi único comentario y me voy al turrón que decimos en España bueno pues lo primero como decía Ana Isabel lo primero es contextualizar lo que es una desaparición esa definición recomendada por el Consejo de Europa que fue acuñada por el Senado español en 2013 y donde vemos como la persona desaparecida es la persona ausente de su residencia habitual sin motivo conocido o aparente cuya existencia es motivo de inquietud o bien que su nueva residencia se ignora dando lugar a la búsqueda en el interés de su propia seguridad y sobre la base del interés de la familia o el interés social cuando repito la definición que ya dijo nuestra compañera Ana Isabel es porque tenemos que contextualizar a qué fenómeno nos estamos refiriendo y aquí en España esto es a lo que nos estamos refiriendo y como podemos ver hablamos que no hay un motivo conocido o aparente ya estamos hablando de un desconocimiento y estamos hablando también que su residencia se ignora luego que hay una inquietud lógicamente una preocupación un dolor un sufrimiento por parte del familiar aquí se dice inquietud porque la más mínima inquietud en un familiar sobre ese desconocimiento del lugar donde pueda estar su ser querido ya es motivo y justificación para una denuncia en España no hace falta más no sé dónde está y me inquieta luego el interés lógicamente es un interés de la seguridad de un interés familiar y de la seguridad de esa persona qué quiere decir que la propia definición desde el primer momento estamos hablando de desconocimiento estamos hablando de alguna manera de un problema epistemológico falta de conocimiento no estamos hablando de otra cosa y estamos hablando por lo tanto de incertidumbre ¿por qué? ¿qué es la incertidumbre? la falta de certeza o conocimiento seguro de algún tema ¿qué quiere decir esto? porque hay que insistir en esto si esto es el fenómeno es su definición la incertidumbre pues porque estamos hablando de un fenómeno que no es una patología del individuo aunque mucho que seamos psicólogos yo misma soy psicóloga clínico no tenemos que ponernos ya en un fenómeno como un fenómeno con una problemática emocional del sujeto que lo define sino como una situación social de patología o de preocupación es una situación externa que genera la preocupación no interna en el sujeto por otro lado también hablamos de incertidumbre cuando hablamos de la dificultad que hay para predecir un evento futuro las personas familiares de las personas desaparecidas se preguntan si lo encontraremos cuando lo encontraremos en qué estado lo encontraremos también se habla de incertidumbre relacionándolo con la dificultad para determinar si algo ocurrió verdaderamente los familiares de los desaparecidos se preguntan se habrá perdido le habrán matado estará retenido por lo tanto con la propia definición de desaparecido en España estamos hablando de incertidumbre es importante que sepáis sobre todo los que no estáis en España que en España hay algún tipo de desaparecidos de personas ausentes de su domicilio que desconocemos más o parecido y que pueden inquietar a los familiares que no están considerados desaparecidos están considerados otras cosas porque tienen otras leyes y otros protocolos que articulan sus búsquedas por ejemplo la sustracción de recién nacidos no está en esta tipificación que hacemos en España de las desapariciones tampoco están los casos que nosotros incluimos en la ley de memoria histórica ni están las personas afectadas por una orden de búsqueda y captura nacional o internacional todo esto tiene interés por supuesto en España tiene preocupación tiene legislación y tiene protocolos de actuación pero no están dentro de esta tipificación por lo tanto cuando haya estudios en España que hablemos de desaparecidos no estamos incluyendo a estos grupos estos grupos estarán en uno suyo específico por otro lado cuando hablamos de incertidumbre hablamos muchas veces de los motivos de los desaparecidos de las desapariciones pero son motivos que en realidad son recordemos la definición sin motivo conocido o aparente todavía no lo sabemos porque cuando hablamos hablamos del momento que todavía está desaparecido pero pueden ser fugas de menores puede haber suicidios puede haber accidentes voluntad de cambiar de vida asesinatos sustracción de menores captación de sectas enfermedad mental muchos motivos que pueden llevar a la desaparición de una persona muchísimos pero son motivos que no sabemos hasta pasado un tiempo en realidad mientras está desaparecido definición ese motivo es incierto no tenemos la certeza de que sea ninguna de estas cosas es lo que tenemos que averiguar y de qué sirven todas estas motivos posibles de desaparición bueno pues son motivos importantes porque sirven para elaborar hipótesis policiales de investigación y sirven también para que los familiares vayan construyendo una realidad probable en la que manejarse mientras buscan algo en lo que trabajar una realidad probable que es la que debemos de tener en realidad estos familiares y nosotros ayudar y los policías y todos diferenciándola o acercándola a la realidad personal del familiar porque los familiares crean su realidad personal de lo que puede haber ocurrido cuando no se tiene información lo importante es que esa realidad personal se acerque a la realidad probable no sean unas realidades atípicas y extrañas sino lo más cercanas al saber de alguna forma de ese caso incluso de las estadísticas que vamos conociendo y vamos dando más certeza gracias a todo el trabajo que muchas personas están haciendo el Centro Nacional de Desaparecidos de España claro no puede manejar a nivel de trabajo un poquito más global más estadístico no podemos estar manejando todas las causas que puedan haber habido de desaparición pero trata de ubicarlo para un manejo necesario y real en tres grupos en su tipificación aquí en España hablamos de desapariciones voluntarias involuntarias y forzosas lógicamente todas ellas son motivo de investigación policial y de localización motivo de denuncia lógicamente y deben de ser motivo de atención psicológica si un familiar lo precisa no solo las forzosas las desapariciones voluntarias suelen ser voluntarias por parte de uno pero a lo mejor no de todos y los familiares que no voluntariamente han deseado separarse de aquella persona que abandonó el núcleo familiar o su entorno pueden necesitar también una asistencia psicológica y la psicología debe estar en todos los lugares del dolor nos va a ayudar esta tipología que elabora el Centro Nacional de Desaparecidos de España nos va a ayudar a organizar de una forma más práctica todos esos motivos o esas posibles causas de desaparición habrá algunas que sean difíciles de situar por ejemplo yo he puesto la captación de sectas en involuntarias pensando que hayan podido llevárselo de una manera accidental a una persona con alguna discapacidad o alguna dificultad pero puede ser voluntaria una persona que ha querido ir a una secta pero también puede ser que haya sido forzada a pertenecer a esa secta entonces hay algunas que incluso teniendo este contenido que además abre muchos caminos para que la psicología entre en detalle en cada uno de ellos y profundice en algún tipo de estas causas de desaparición algunas van a quedar difíciles de distribuir en estos tres grupos durante el año 2022 hubo 26.003 denuncias de desapariciones la mayoría voluntarias en España desapariciones voluntarias casi el 92% de las desapariciones son voluntarias hay unas menores que es un 5% que son involuntarias por accidentes por enfermedad mental de una persona con Alzheimer que cuando sale de casa se desorienta o que todavía no lo tenía diagnosticado pero empieza a tener estas dificultades y muy poquitas por suerte de decir que sean poquitas son forzosas casi un 3% poquitas pero son excesivas porque cualquier desaparición forzosa es lo más duro que de alguna manera hay bueno también tenemos un 3% que son sin catalogar porque hemos entendido con este ejemplo he querido enseñar un poquito comprender que hay muchas que son difíciles de catalogar al no ser que ya se haya localizado el desaparecido y lo cuente de una manera muy explícita cosa que no siempre el desaparecido que es localizado quiere contar todo lo que ha pasado y a veces en su derecho está seguramente también de su olvido de sus cosas cuando ya los cuerpos policiales los han localizado otra de las características importantes que tenemos que ver en el fenómeno de las desapariciones para distinguir porque no todas son lo mismo es esa dirección esa flecha que he pintado detrás que es el tiempo de desaparición y vamos a ver cómo incluso el plan estratégico en materia de personas desaparecidas del 2022 al 24 decide gracias también a la petición de muchas asociaciones y fundación de desaparecidos deciden establecer un cuidado y una atención especial a las desapariciones de larga duración ya estamos hablando de desapariciones diferentes porque si hay una desaparición de larga duración estamos considerando que hay otra reciente aunque no se haya explicitado en esos términos ¿qué quiere decir? ahora ya vamos a centrarnos en la intervención psicológica que debemos distinguir muchas cosas cuando hablamos de las desapariciones hay mucha variedad hay la atención psicológica en las desapariciones de larga duración de la prolongada pues podemos basarnos a lo mejor en modelos de estrés crónico podemos basarnos en modelos de trauma quería mencionar a Pablo Santamaría y a Irán de Vicente que son los que de alguna manera están representando en España en un estudio e investigación sobre el trauma en familiares de personas desaparecidas está en todas las forzosas están claros que van a tener ese componente traumático está también el modelo el modelo de duelo o pérdida ambigua de Pauline Bosch pero tenemos en España un gran interés por esa psicología de emergencia que ha iniciado esa desaparición reciente y no nos sirve completamente ningún modelo para bañar a todas las desapariciones tenemos el estrés agudo que puede explicarlo pero tenemos la psicología de la incertidumbre que no está muy estudiada los psicólogos lo tenemos muy abandonada y debe de servir tanto para esa desaparición reciente como para la desaparición prolongada y hay que desarrollarlo he de decir que estamos haciendo una investigación en la que está colaborando de Intersos y QSD Global están ayudándonos les agradezco a todos donde hemos incorporado el test de necesidad de cierre cognitivo de Pierro y Kruglansky que está adaptado por Orcajo Díaz y Briñol de la Universidad Autónoma y que quiero que con esto vamos a aportar un granito de arena para ir pensando en términos de la incertidumbre porque dentro de toda esta variedad lo que todas las desapariciones de motivo 1 de motivo 2 de tiempo 1 de tiempo 2 de cualquier característica comparten es la incertidumbre aspecto de verdad que revisen ustedes bibliografía escasamente atendido de forma científica por la psicología excepto por algunos estudiosos de la psicología social como son estos compañeros de la autónoma el trauma está claro que en todas las experiencias traumáticas debe ser estudiado y me permiten un segundo aunque sea solamente quiero aclarar este trabajo que se hizo en el 11 por una unión de dispositivos que me pareció muy interesante que fue como el grupo de necroidentificaciones de la Comisaría General de Policía Científica que tenía que hacer las entrevistas de identificación que se llaman las entrevistas ante morte para acotejar luego con determinados cadáveres que si se encuentran nos pidieron a los psicólogos del dispositivo de atención psicológica social que pudiéramos colaborar ayudándoles mientras hablábamos con ellos mientras hacíamos otro tipo de intervenciones a saber acercarse a qué tipos de datos en la entrevista le iba a pedir la policía y entonces nos explicaron cómo hacerlo y nos sirvió como herramienta de enlace entre estos dos dispositivos quiero decir que esa preparación de los familiares de los desaparecidos para luego ser entrevistados por el grupo de necroidentificaciones es un trabajo fundamental que no hay que perder en este tipo de intervenciones porque es una recogida de datos más fiable y contrastados que permite la identificación indubitada por otro lado permite una mayor agilidad temporal en el procedimiento al ser más breve reduce la incertidumbre aspectos que están dirigidos a un afrontamiento del problema pero luego por otro lado hay un posicionamiento activo y participativo de los familiares una sensación de un control sobre el acontecimiento que ha acontecido que está siempre relacionado en trauma y en estrés con la resiliencia construcción de la resiliencia y además una herramienta que construye el vínculo tan difícil de crear entre psicólogo de emergencia y persona atendida ese vínculo psicólogo familiar desde el que se puede acceder a otros aspectos de interés en la intervención psicológica y social y es un afrontamiento dirigido a la emoción en conceptos de estrés crónico los intervinientes deben ser personas capaces de tolerar la incertidumbre que comuniquen certezas y que puedan anticipar procedimientos para facilitar ese manejo de situaciones inciertas por eso es importante que estos intervenientes estén formados y experimentados perdonar que me he saltado me he sobrepasado un poquito y muchísimas gracias gracias confección porque aparte es que además el tema es muy interesante y podríamos hablar largo y tendido sobre todo de toda la intervención psicológica con los familiares bueno en otra ocasión quizá podamos organizar alguna actividad más específica sobre ese tema y de mayor duración porque creo que vale la pena bueno pasamos a la siguiente ponente en este caso Natalia Lorenzo ella psicóloga es responsable del grupo de intervención psicológica en emergencias y catástrofes del colegio oficial de la psicología del principado de Asturias y además ella es vicepresidenta de la federación internacional de psicología de emergencias como no puede ser de otra manera Natalia agradecerte pues que haya que estés con nosotros y también queremos hacer extensivo a todo tu equipo que ha estado en la redacción de esta excelente guía pues también transmitir en nuestra enhorabuena por ese documento que de seguro que va a ser de mucha utilidad para todos los profesionales que están trabajando en el ámbito de las emergencias bueno y la ponencia de Natalia versará sobre la comunicación en situaciones de emergencia con colectivos vulnerables cuando quieras Natalia gracias Javier por invitarnos a compartir este espacio y poder presentar esta guía que como bien dices es el resultado del trabajo realizado por tres psicólogos del grupo de intervención en emergencias y catástrofes del colegio oficial de psicólogos del principado de Asturias vale sin ellos no hubiera sido posible lógicamente esta guía y también de todo el apoyo del equipo y del colegio de psicólogos voy a compartir ya está perfecto bueno pues esta guía se ha presentado el 7 de octubre en las 7 más jornadas de intervención psicológica en emergencias y catástrofes del colegio de Asturias así que está recién salida del horno es una guía muy muy reciente y que como os decía pues está realizada por tres profesionales de este grupo de intervención psicológica Jesús Rivero que además de autor de la guía ha sido el diseñador de esta guía que tiene también pues su sentido luego os explicaré el diseño de la guía Jesús es psicólogo sanitario y especialista en infancia y adolescencia luego Berta González que es psicóloga en intervención no veo aquí en intervención social y forense y es experta en trastornos en desarrollo y bueno pues yo misma que soy psicóloga sanitaria especialista en psicología de emergencias los tres lógicamente somos miembros de este grupo de intervención psicológica en emergencias del colegio del principal de Asturias y ¿por qué esta guía? pues porque sabemos que todos los profesionales que trabajan en las emergencias cuerpos y fuerzas de seguridad bomberos profesionales de la sanidad equipos de protección civil cualquier persona que trabaje en este ámbito se enfrentan a menudo con situaciones de crisis que al final de su trabajo accidentes de tráfico muertes traumáticas de un ser querido etcétera etcétera en las que no solamente es necesario atender malestar físico de las personas afectadas sino también ese malestar psicológico emocional y a la dificultad de este cometido en ocasiones se une el hándicap que puede suponer que la persona pertenezca a un sector de la población con características particulares como es el caso de los niños y los adolescentes de las personas mayores o de aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad nuestro interés y nuestro compromiso con la psicología de emergencias como miembros del grupo de intervención psicológica en emergencias y catástrofes del colegio de Asturias nos hizo ponernos a trabajar para poder responder a esta dificultad primero presentando un simposio en el 23 Congreso Virtual Internacional de Psiquiatría Psicología y Enfermería en Salud Mental del Interpsiquis 2022 sobre este sobre este tema justamente era un simposio sobre la comunicación de emergencias con personas con diferentes vulnerabilidades infancia personas mayores y personas con discapacidad y después elaboramos esta guía esta guía que está destinada no solamente a psicólogos de emergencias sino a todos aquellos profesionales de la emergencia con la que pretendemos aportar una serie de pautas de indicaciones de recomendaciones y de aspectos con un lenguaje muy sencillo muy alcanzable para cualquier profesional de este ámbito para poder comunicarse de manera efectiva en situaciones de emergencia con estos colectivos vulnerables en este sentido pues hay tres apartados en la guía con un código de colores la comunicación en situaciones de emergencias con infancia y adolescencia que todo lo que tiene que ver con este apartado va en rojo en la guía la comunicación en situaciones de emergencia con personas mayores lo que tiene que ver con este apartado va en amarillo y la comunicación en situaciones de emergencia con personas con diferentes discapacidades que van en color azul en la parte de las personas mayores perdón de la infancia y la adolescencia pues viene un apartadito sobre los menores y los profesionales intervinientes en situaciones de emergencia donde se explican esas características que hay que tener en cuenta de este colectivo esas pautas para poder comunicarse en una intervención con menores en emergencias y unas recomendaciones para la comunicación paso a paso en una intervención en crisis traigo unos vídeos que también son complementarios que se presentaron en esta jornada simplemente un poco por mostrarles de manera práctica cómo se pueden aplicar estas pautas y que también estarán colgados en la página web de nuestro colegio la primera situación es una intervención en cuanto a las personas mayores un apartado donde vienen esas características que acompañan al proceso de envejecimiento que hay que tener en cuenta a la hora de establecer esa relación de ayuda esa relación comunicativa con la persona mayor qué reacciones nos podemos encontrar en la emergencia en las personas mayores que están expuestas a esas situaciones y unas pautas de comunicación con este colectivo lo mismo también tenemos un vídeo que ilustra bueno pues la intervención de no tiene solución no tiene solución no tiene solución porque empezar de nuevo encima que uno no tampoco tiene tantos medios como para decir ahora pongo todo nuevo o viejo pero es que ay agradezco mucho tu amabilidad pero es que esto no no tiene no tiene no tiene arreglo eso se acaban enseguida ya entiendo que estabas en casa estabas en el sofá de repente no yo estaba para la cocina y empezó por el sofá por la salita que es donde está donde estaba el ventilador y eso y necesitas entonces si me puse esto y ahora y él me dice que si lo necesito y no lo voy a llamar pues a lo mejor tampoco le parecería bien entonces eso es lo que es porque claro yo un poco a modo de ejemplo vale y luego el apartado el último apartado es el de personas con discapacidad donde pues hay un apartado de recomendaciones generales para cualquier tipo de discapacidad luego otro apartado donde se habla de la intervención con personas con discapacidad sensorial aquí se incluye a personas con discapacidad auditiva y personas con discapacidad visual y un último apartado donde se habla de la intervención en emergencias con personas con discapacidad psíquica aquí se incluyen personas con discapacidad intelectual y también personas con trastorno mental y lo mismo también realizamos un vídeo donde se ve la intervención con una mujer con acusos de cristal que ha tenido un accidente de tráfico hemos dado varias vueltas con el coche lo que pasa es que se me hace raro porque yo tengo conces de cristal y no noto que me haya roto nada ni nada estoy un poco confusa y no sé muy bien qué ha pasado y tengo mi acompañante que venía conmigo no sé muy bien si está bien voy a intentar resolverte todas las dudas que tienes efectivamente acabas de tener un accidente de tráfico estamos en la ANDEM tu compañero está siendo atendido por los servicios sanitarios pero está bien está bien ahora mismo sé que está siendo atendido no tengo más información cuando podáis por favor decirme en cuanto tenga información yo te la voy a ir transmitiendo ¿tú necesitas algo? bueno tengo un poco de sed pero por lo demás como puedo ayudarte yo estoy aquí para acompañarte ¿de acuerdo? María así que cualquier cosa que necesites dime ve documentando ¿vale? pero como os digo estos vídeos están colgados también en la página web de nuestro colegio de visitar las dudas y son accesibles bueno al igual que la guía ¿no? que la pueden descargar con este código QR o entrando en nuestra página web del colegio de psicólogos de Asturias está un poquito difícil de encontrar pero bueno no es tan difícil ¿vale? entrar en la página web y en el apartado de la comisión de intervención psicológica en emergencias y catástrofes está la guía y también estarán los vídeos colgados sin más pues muchísimas gracias por la atención espero que esta guía pues sea de mucha utilidad para poder mejorar las intervenciones en las emergencias ¿no? de cualquier profesional que como todos sabemos ¿no? pues también tienen que realizar esa tarea paraprofesional de esa intervención bueno pues más psicológica así que nada muchas gracias y a vuestra disposición muchísimas gracias Natalia por que has cumplido exactamente los 10 minutos no te has pasado ni 2 segundos muchísimas gracias y de verdad enhorabuena por esta guía porque ese tipo de guías son las que realmente ayudan a todos los profesionales que trabajan e intervienen en emergencias muy bien pues vamos a pasar finalmente a la exposición de Reinaldo Loaiza el psicólogo es formador en equipos de primera respuesta es coordinador nacional del grupo de reacción inmediata de psicología especializada en atención en crisis emergencias y desastres el GRI Bolivia y el expresidente regional de AMPE en Bolivia muchísimas gracias Reinaldo por tu participación en esta webinar y le vamos a dejar con la ponencia sobre la intervención en emergencias con víctimas de trata y tráfico de personas cuando quieras Reinaldo tienes tu espacio bueno mi estimado un agradecimiento enorme desde mi tierra Bolivia y es un gran honor poder compartir con personas con muchas trayectorias sobre todo y bueno muy complacido y agradecer al Consejo General de Psicología de España como así también a la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias bueno creo más allá de una ponencia en realidad es poder compartir la experiencia que tenemos nosotros acá en Bolivia de cómo estamos haciendo la intervención en lo que es trata y tráfico que por el momento dentro de un estado que nosotros tenemos se nos hace un poco difícil porque aún el psicólogo no está dentro de las instituciones de manera operativa ¿no? entonces no estamos dentro del ámbito operativo sino más solamente solo estamos en el ámbito técnico pero que el transcurrir de este tiempo después de la pandemia nos ha permitido desarrollar Psicología de Emergencias en Bolivia el cual Bolivia ha sido uno de los precursores para que pueda hacer mucha incidencia dentro de lo que es el ámbito de las emergencias en las instituciones la coordinación interinstitucional el apoyo internacional que hemos ido buscando y habíamos encontrado dentro dentro de todo ese espacio que no existía política sino existía procedimientos para poder hacer el abordaje psicológico con personas de trato y tráfico personas que han vivido que viven o que han vivido trato y tráfico de ahí que se ha ido haciendo una construcción sobre todo de cómo es el abordaje procedimientos que permita sobre todo el trabajo interinstitucional nosotros como Gris Bolivia somos un equipo de psicólogos en dos departamentos que estamos sobre todo de manera voluntaria ¿sí? que en realidad no se percibe ningún salario de ninguna institución ¿sí? ni estatal ni ONGs internacionales nada somos voluntarios pero que hemos hecho incidencia y dentro de esta incidencia que hemos ido planteando nosotros sobre todo para trabajar con personas víctimas de trato y tráfico habíamos visto un procedimiento que habíamos tomado sobre todo cinco pilares fundamentales que en la primera estaba basada sobre todo en la detección en la entrevista e identificación de víctimas porque en algún momento en los operativos que realizaba la FELCC la FELCB o podría hablar en todo caso estamos hablando del servicio legal integral de la mujer en Bolivia que son instituciones del estado entonces acompañábamos y hacíamos nosotros los operativos de la entrevista con las personas por una posible situación de tráfico entonces hacíamos lo primero era la detección de la entrevista donde había una sospecha inicial y que nosotros nuestra obligación sobre todo como emergencistas era hacer la identificación la asistencia y la protección inmediata donde tomábamos en cuenta lo que eran los datos personales los datos por ejemplo de hábitos que suele hacer que le gusta algunas proyecciones que ellos tenían porque era más que todo generar un rapor para que las personas puedan tener esa posibilidad de conversación con nosotros entonces sobre todo en esa primera parte en este primer pilar que habíamos formulado en este procedimiento que era la detección y que ahí sí habíamos insertado que un profesional psicólogo era la persona más idónea de tener la entrevista con una persona víctima ¿para qué? para que en una segunda en una segunda en un segundo pilar nosotros podamos trabajar lo que es la canalización y esta canalización nosotros la hemos denominado porque nos permitía hacer la bueno nos permite generar la denuncia ¿sí? en coordinación con todas las otras instituciones y generar lo que hemos planteado en la primera que es la protección para que se pueda hacer una persecución del delito hacia el penal de manera penal ante las instituciones que nosotros hacíamos los operativos junto con las otras instituciones era más que todo para poder buscar el resguardo de las personas entonces ¿qué es lo que se generaba en esta segunda en este segundo espacio que era la canalización? era el apoyo integral a la víctima era la restitución de sus derechos era la protección familiar en la cual nosotros brindamos tres espacios fundamentales que era la médica la psicológica la jurídica en el ámbito psicológico sí estamos todavía construyendo la forma de hacer las intervenciones muy aparte que las que ya tenemos y lo que hoy escuché lo que decía Natalia lo que decía Ana y Concepción así también como Jorge como que me permite visualizar mejor y poder ampliar también el panorama que nosotros podemos trabajar con las personas desaparecidas sí desde los diferentes ámbitos creo que en ese sentido en esta canalización era muy importante generar una red multisectorial o multi institucional e interdisciplinaria para poder trabajar también con las víctimas entonces ahí era muy importante también preparar a las familias de las personas desaparecidas que también es otro de los aspectos en el ámbito psicológico que nosotros habíamos ido haciendo el aporte dentro de lo que es el ingreso y habíamos visto una tercera parte que era la asistencia y la protección de la víctima en este procedimiento en realidad ha sido mucho más técnico lo que se está realizando ya la intervención psicológica era mucho más especializado pero que también sigue en construcción porque no tenemos psicólogos dentro de estas mismas instituciones para poder generar así que solo nos quedamos en el plano voluntario cuando queremos hacer la intervención se nos limita también ciertas acciones más allá que solo en la entrevista que habíamos ido planteando está costándonos muchísimo pero la estamos yendo planteando poco a poco en las instituciones llamadas por ley para que podamos hacer ese soporte sobre todo entonces pensábamos y consideramos que el ingreso sobre todo a centros de atención especializada donde debería existir refugios especializados donde debería existir por ejemplo un equipo multidisciplinario donde planteábamos o que debería existir asumir el estado sobre todo en este sentido hay un servicio médico hay un servicio psicológico existe un servicio de trabajo social que exista un servicio también educativo porque se tenía que trabajar también con con niños y niñas con jóvenes adolescentes y personas adultas una asistencia jurídica una asistencia también incluso migratoria que se estaba planteando y lo más importante donde habíamos planteado que debería existir un profesional psicólogo también era la reinserción familiar que debe existir entonces ahí pasamos a una cuarta que sí ya era la identificación oficial de la persona víctima de tráfico de personas entonces habíamos visto que después de la detección venía la entrevista la canalización la identificación oficial donde el profesional a partir de la especialidad de psicología de emergencias planteaba sus diferentes herramientas de intervención hablamos de primeros auxilios psicológicos hablamos de contención emocional en muchos casos se ha utilizado que son técnicas de terapia breve para poder trabajar sobre todo con la familia habíamos visto que era importante generar la agilidad del proceso ante la protección de la persona y exista procesos de seguridad entonces ahí ya terminaba un segundo pilar que seguíamos trabajando con las instituciones en esta red interinstitucional que sobre todo era contar con datos con datos de los familiares sobre todo para generar lo que era seguridad un registro de seguridad para toda la familia porque sabemos que en esa situación sobre todo por trata era muy complicado y había mucho riesgo también y que tenía que existir una coordinación interinstitucional para poder hacer el seguimiento de las personas cuando se hacía la reinserción familiar básicamente eso nosotros hemos ido trabajando en Bolivia y realmente el material que hoy se está publicando que hoy se está compartiendo nos va a permitir también trabajar con mucha mayor nos va a permitir enfocarnos mejor realmente en la persona ahorita nos estamos quedando simplemente en el plano técnico en dar posición a los psicólogos dentro de las instituciones y como que todavía nos está faltando hacer la intervención como tal y eso es porque tenemos esta carencia en Bolivia si bien ha existido pero simplemente era una posición jurídica y nada más sin embargo ahora sí la estamos planteando bastante para que nosotros podamos trabajarlo con todas las instituciones sobre todo pero desde voluntaria muchas gracias muy bien muchas gracias Reinaldo por tu exposición en un tema también muy importante y preocupante como es todo el tema de la trata bien pues vamos a abrir el debate vamos a utilizar preguntas y respuestas en vez del chat y yo os animo a que bueno pues participéis preguntéis porque creo que han salido temas realmente muy interesantes bueno pues mientras la gente va pensando un poco por las preguntas a mí sí me gustaría lanzar una pregunta al aire pues dirigida básicamente a Ana Isabel a Jorge y a Concepción ¿cuándo importante es cuando hay una desaparición la intervención psicológica justo a partir de ese momento realmente ¿cómo se trabajaría con la familia cuando hay una desaparición se denuncia y a partir de ahí como muy bien decía Concepción empieza la incertidumbre ¿no? ¿cómo se trabajaría en esos primeros momentos con la familia? ¿qué objetivo tendría esa intervención psicológica en esos primeros momentos de la desaparición en donde haya la incertidumbre hay esperanza que evidentemente la esperanza en la vida que va pasando el tiempo pues va disminuyendo no sé ¿cómo se trabajaría un poco esa situación? ¿la dejo abierta? o bueno a las cinco personas que estáis no hay ningún problema una de las cosas que pensaba tiene que ver con por acá a veces decimos que cuando cuando alguien está sufriendo la desaparición reciente de una persona esencialmente además de la incertidumbre tiene como un semblante pero no en el sentido de la cara digamos sino una forma de presentación donde lo primero que advertimos es que esta desaparición que digamos la primera forma en la que se instala es la incertidumbre de cualquier manera tiene un un efecto profundo muchísimo más más intenso que la sola incertidumbre que es esta cuestión que es como si la psiquis se desligara ¿sí? como si si hubiera un este como un desorden generalizado a partir de que como decía hoy en la presentación este queda el tiempo suspendido a partir de ahí este es fundamental una intervención casi clásica interna afectuosa pero no invasiva ¿sí? este digamos eh eh el quien este quien quien está este pasando por esta situación necesita certezas que nosotros no estamos en condiciones de darle por lo tanto este me parece que lo este que lo primero que amerita es este una transmisión empática que permita este habilitar la palabra para que pueda aflorar toda la fantasía terrible que seguramente está alojando y que empieza tal vez a tomar otro color y permitir que se empiece a convertir en en acción y en organización una vez que es desalojado del universo la fantasía interna me parece que esto es lo primero que produce la comunicación con el otro muy bien gracias no sé si Ana Isabel y Concepción queréis añadir o aportar algo más si nosotros en los primeros momentos y poniendo un poco el prisma en la parte de la psicología de emergencias lo que hacemos es por un lado amortiguar ese primer impacto que supone el que la persona empieza a tomar conciencia de que su ser querido ha podido desaparecer con todas las implicaciones que esto puede conllevar vamos a intentar dar unas primeras estrategias de contención y afrontamiento a la persona y todo esto con el objetivo de alguna manera evitar que el cuadro la sintomatología inicial que pueda presentar en peor es decir nosotros en esos primeros momentos a lo que nos vamos a dirigir es por un lado paliar y por otro lado prevenir los efectos psicológicos negativos de un evento potencialmente traumático como es una desaparición a corto medio y largo plazo señalar aquí que aunque es verdad que ponemos el foco en la psicología de emergencias creemos fundamental y los años que llevamos trabajando en el grupo que los profesionales estén especializados en el campo de las desapariciones porque la parte de emergencias es solo el primer momento como bien ha dicho Concepción esto es un continuo en muchas ocasiones hay situaciones que en la mayor parte de los casos se resuelven satisfactoriamente por cuanto la persona es localizada aunque lo sea sin vida por desgracia pero hay un pequeño porcentaje que queda en las bases de datos de búsqueda durante mucho mucho tiempo y que eso supone ya no solo la intervención en la parte de emergencias sino un proceso mucho más complejo donde los profesionales que intervengan tienen que estar debidamente formados en este ámbito ¿digo yo algo también? Sí, claro Bueno yo creo que los primeros momentos de la desaparición tenemos que tener en cuenta que el problema es la desaparición y la solución de eso es la búsqueda entonces los familiares de los desaparecidos en esos momentos dejan todo de un segundo plano y su único interés legítimo completo es la búsqueda entonces cualquier actuación que tengamos en cuanto a la ayuda para la eficacia y la efectividad de esa búsqueda que también los psicólogos lo podemos hacer sobre todo como dice Ana Isabel sabiendo una formación de qué datos por ejemplo qué recorrido tienen que hacer qué datos deben de aportar dónde tienen que moverse y dónde no dónde es una pérdida de tiempo moverse para que esa búsqueda sea efectiva con qué datos con qué información con qué ayuda y a la par por supuesto esta es la mejor ayuda ayudar para buscarlo porque en el momento que lo encontremos se ha acabado el problema entonces esa es la primera parte más terapéutica que hay localizarlo y luego la segunda parte es que esta búsqueda estos y los afectos que esas personas tienen en ese momento agudo de estrés aparte de no interferir en esa búsqueda eficaz aparte no interfieran en usar un correcto autocuidado no por ir a buscar que nos atropelle un coche no por ir a buscar nos quedemos sin comer sin dormir sin beber y enfermemos y en el cuidado de otros más vulnerables que dependen de nosotros estar muy atento el psicólogo también a estar pendiente de que esa persona que está en un momento agudo de estrés no ha dejado los fuegos puestos no tiene un niño sin recoger en el colegio no tiene un anciano con problemas olvidado entonces yo creo que ese objetivo claro es la búsqueda en esos primeros momentos cualquier cosa que podamos ayudar pero sin que interfiera en la salud y en otros más vulnerables que dependen de ellos la verdad es que hay un momento crítico también en una desaparición y es cuando los organismos o los intervinientes deciden dejar de buscar eso ocurre cuando por ejemplo hay un desaparecido en alta mar alguien que ha ido a bucear o se ha ido con una piragua ha desaparecido llega un momento que los organismos deciden no continuar con la búsqueda entiendo que eso también es un momento muy crítico para la familia porque si ya las esperanzas que tenían con el paso de los días iba menguando pues a partir de ahí claro hay un trabajo a nivel psicológico muy importante que hacer entiendo yo bueno es una reflexión porque creo que también es un trabajo que no son situaciones que nosotros por ejemplo en nuestro grupo de emergencias pues no la hemos encontrado en alguna ocasión en donde el organismo los organismos han decidido finalizar la búsqueda claro no se ha encontrado la persona la familia se queda en una situación de shock hundida completamente ahí creo que también hay un trabajo psicológico fundamental no sé si bueno si estáis de acuerdo si lo veis así ahí yo creo que la que más puede hablar al respecto es concepción porque es la incertidumbre en estado puro aquí el problema que tenemos es que en ocasiones no existe certeza de que esa persona esté fallecida yo me he encontrado con algún caso y además nos lo plantean profesionales que profesionales de la guardia civil en este caso que nos decían no entendemos cómo es posible que las familias no asuman que su ser querido ha fallecido se ha ahogado cuando ha dejado aquí la ropa colocada se ha metido al mar ha habido testigos que lo han visto meterse al mar y no ha vuelto a salir del mar y sin embargo la familia puesto que no hay cuerpo de alguna manera ni indicio seguro de que su ser querido esté fallecido al no tener esa certeza muchas veces se mueven como en una especie de alambre en esa esperanza hoy a lo mejor me levanto y decido que con los datos que tengo mi ser querido ha fallecido pero al día siguiente digo no no puede ser a lo mejor se ha dado con una roca y bueno pues está con amnesia en alguna otra playa y está con vida entonces el manejar esos niveles de incertidumbre yo creo que es lo más complejo y que mientras no existe en estos casos cuerpo no por el hecho de no existencia de cuerpo sino porque no tenemos la certeza de que la persona ya fallecida al no existir ese cuerpo en estos casos es lo más complejo se mueven entre esa esperanza de que quizá por algún caso que se ha resuelto satisfactoriamente en esa línea por escaso que sea su ser querido puede estar con vida y esa desesperanza esa incluso culpa por desear que todo acabe cuanto antes aunque esto suponga que su ser querido aparezca fallecido se mueven por desgracia esa línea y eso es lo que tenemos que trabajar y es muy complejo quería agregar una cosita breve en relación a porque cuando la escuché a Ana me pareció pertinente hacer una una aclaración nosotros en Argentina hicimos como un un proceso inverso porque en un momento nos dimos cuenta que todo el trabajo que pretendíamos hacer estaba como muy teñido de muchos años de experiencia con trabajo con personas con desaparición forzosa en el contexto de terrorismo de Estado entonces a partir de ahí nos dimos cuenta que no son cosas distintas y las intervenciones son distintas así que ahí fue donde empezamos a seguirlos a ustedes y aterrizamos en Ripe en su momento cuando yo estaba en la federación por lo menos hay una aportación de Anabel Carrillo supongo no sé si la habéis visto en donde bueno ella da las gracias por todo el trabajo desde la fundación QS Dignidad por las personas desaparecidas global perdona USD global es la fundación europea por las personas desaparecidas claro lo que plantea ella es que por nuestra experiencia y con carácter general cuando se produce una desaparición la familia no es atendida por los psicólogos de emergencia para que eso ocurra las fuerzas de seguridad han de dar conocimiento al 112 y estos pueden activar a los equipos de psicólogos con quien tienen convenio pero que esto no es de manera habitual son muchas las ocasiones en las que hemos tenido que hablar con las delegaciones de gobierno para que propiciaran esa atención si eso es un problema que no todos sitios todas las familias tienen esa esa atención psicológica supongo que es una tarea pendiente que que tenemos ahí y que tendríamos que seguir trabajando para conseguir que todas las familias en las que están en un proceso con una desaparición de un familiar pues puedan tener ese apoyo psicológico desde desde el primer momento supongo que hay que seguir luchando con las administraciones y con las instituciones y tenemos una pregunta para Ana que plantea desde su experiencia ¿qué palabra o frase sería la adecuada para decirle a los familiares que deben aceptar que su familia ha desaparecido y no se va a buscar más? por desgracia aquí no existen las frases milagro no existen las palabras mágicas no es como doy una pastilla que elimine el dolor aquí por desgracia no tenemos ese instrumento a la persona hay que hacerla ver que como se dice muchas veces el dolor va a estar ahí es el sufrimiento lo que de alguna manera podemos paliar y nosotros en realidad no es una cuestión que vayamos a decir a la familia que tenga que aceptar algo para lo cual a lo mejor no está preparada en ese momento va a ser la familia la que conforme vaya avanzando y vaya procesando lo ocurrido quizá lo acepte o quizá no está en su derecho también porque nosotros realmente tampoco en muchas ocasiones tenemos la certeza de que ese ser querido no vaya a aparecer de hecho hay casos muy pocos pero eso a veces reaviva esas esperanzas de las que hablábamos que tras muchos años que ya además se da por fallecida la persona aparece entonces yo creo que lo que tenemos que asumir es que los familiares pasen los años que pasen van a seguir buscando de manera más o menos activa de manera más o menos pues eso implicada en esas tareas de búsqueda pero lo van a seguir haciendo entonces nuestra tarea yo mi opinión es que está más en como decía Concepción intentar que se cuide tener esa búsqueda ese equilibrio que muchas veces se dice entre seguir viviendo y seguir buscando eso es lo que tenemos que lograr porque evidentemente si no hay certeza de que la persona ha fallecido por mucho que tengamos un alto grado de probabilidad en nuestra mente de que seguramente es así o que no va a volver a aparecer siempre cabe esa esperanza no sé si he contestado a la pregunta para Carolina muy bien pues son las nueve no hay ninguna otra pregunta pues yo para cerrar la webinar simplemente pues agradeceros la invitación el que hayáis participado y como no también darle enhorabuena una vez más a Natalia a su equipo y a Isabela a su equipo por esta publicación de las guías que esperemos que no sean las últimas que haya más guías porque creo que son los documentos que de mayor utilidad y que mejor sirven para ese trabajo diario que se hace en el ámbito de las emergencias pues muchísimas gracias a a todos vosotras y a vosotros por participar en esta webinar y como no puede ser de otra manera pues nos veremos en la siguiente webinar que ya tenemos pues diseñadas pues algunos temas que creemos que van a ser muy interesantes buenas noches a todos y a todas y buenas tardes también para Argentina Perú Bolivia México Colombia Chile y un placer haber estado con todos vosotros buenas noches muchas gracias muchas gracias chau chau Gracias.